Buenito días, soy Ninfa Vega de Escuela Eje y te tengo una pregunta bien importante para tu vida profesional. ¿Qué tipo de narrador eres? Escucho mucho en redes sociales que las empresas no valoran nuestra profesión, que qué pesar haber estudiado seguridad y salud, porque es que no se consigue ninguna oferta de trabajo que valga la pena. Creo que realmente lo que está sucediendo es que estamos ubicados en alguno de estos tres tipos de narrador profesional de tu vida. Tu vida la puedes contar desde el papel del protagonista. Eres tú el que forja sus propias experiencias, realidades y para eso fortaleces tu dominio técnico, cambias la manera en la que piensas y elevas el valor de lo que haces como profesional. Pero también existe la posibilidad de que simplemente seas el relator, el que cuenta qué es lo que te pasa. Y eso justamente pasa cuando le dejas al mercado todas las oportunidades de tu profesión, de tu desarrollo laboral. Y por último, lamentablemente hay algunos profesionales que solo se quedan siendo espectadores. Son aquellas personas que nunca toman acción y que culpan a todo el mundo, al gobierno porque no vigilan las empresas, a las empresas porque no quieren seguridad y salud, a la universidad porque no te enseñó lo que realmente necesita el mercado. Y se olvidan que lo que estás experimentando hoy no es más que el resultado de todas las decisiones que hasta ahora has tomado. Así que con este video te quiero invitar a que te conviertas en el verdadero protagonista de tu historia y que empieces tú mismo a narrar tu historia profesional. Sígueme para más información de valor.